Música Hola gente de Youtube como están? Yo espero que bien y este es mi primer tag que hago en el canal y es de Angry Birds Y lo hago porque yo fui dominado por Alberto Red un amigo mío Suscríbanse a su canal hace vídeos bastante chingones así que sin más iniciemos ¿Cómo conociste Angry Birds? Lo conocí por allá en el 2012 que recuerdo que estaba en un Walmart Y que habían salido los Angry Birds en anuncios Y pues a mi me llamó demasiado la atención sus diseños de sus personajes Y desde ahí me volví fan y recuerdo que en navidad del 2012 Me dieron un chug de peluche que actualmente lo sigo teniendo Juego favorito de Angry Birds No lo sé estoy entre Angry Birds e Assaults y Angry Birds 2 Es que no no sé es difícil los dos Son re bonitos pero creo que elijo Angry Birds 2 XD ¿Cuál es tu juego menos favorito? Sin duda alguna la basura de Angry Birds Evolution no hace decir el porqué ¿Cuál es tu pájaro favorito? Eso no se pregunta XD Honestamente estoy entre chug y red Pero elijo a red porque me siento identificado con él y porque su diseño está chido ¿Cuál es tu pájaro menos favorito? Odio a Gale de Angry Birds Stella por ser una traicionera Hasta en la serie eso está confirmado ¿Cuál es tu cerdo favorito? A el cerdo soldado o como muchos le conocen Cabo Cerdito ¿Cuál es tu cerdo menos favorito? Honestamente no considero a ninguno como menos favorito ¿Qué opinas de las dos películas? Que ambas están de nuevo sobre todo la primera Porque se basaron mucho en la historia original Ya que la secuela tuvo una diferente trama que nada que ver con la historia ¿Soundtracks favoritos? Solo diré el nombre porque si no este video se trataría de música y se alargaría Estos son Summer Picnic, Asterix, el temazo de Angry Birds Río, Funky, Piggy, Diddy Circus, South America de Bad Piggyes y entre otros ¿Cuáles son los juegos de Angry Birds que completaste al 100%? Yo completé como 3 veces el Angry Birds Classic y también el Bad Piggyes Ya terminé todos los mundos hasta el momento ¿Qué juegos de Angry Birds te gustaban y ahora ya no? El Angry Birds Friends porque ya valió verga con los diseños de Toads Y los torneos de antes eran buenos ¿Juegos crossovers que te gustaron más? Elijo a los Toads Angry Birds Star Wars son bastante chingones ¿Serias favoritas de Angry Birds? Angry Birds Toads Piggy Tales y Summer Madness Pero el que más me gusta es Angry Birds Toads Su animación es bastante buena ¿Qué opinas del primer juego? Que está chido por sus diseños animados en 2D y una manera buena de empezar ¿Personaje femenino favorito? Es Melody la nueva pájara que debutó en Angry Birds 2 ya que A pesar de tener un diseño extraño su habilidad es divertida ¿Habilidad favorita? La de Hal ya que es un boomerang ¿Cuál es el último juego que jugaste? Ya no me acuerdo mi memoria de pescado activada XD ¿Crees que vaya a haber una tercera entrega? Si hablamos de los juegos no lo creo Pero si hablamos de las películas yo creo que si ¿Qué opinas de Angry Birds en general? Jeje pues que puedo decir Es una franquicia bastante buena y tiene un buen diseño de personajes la verdad Y me trae bastantes buenos recuerdos de mi infancia ¿A quienes dominas? Domino a el Dorito Tunder o mejor dicho Chuk Tunder XD y a Jeremías 23 Bueno gente eso es todo por hoy Denle like y suscríbanse Y si este video llega a tener mínimo 50 likes hago el tag de Among Us